Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca del capítulo 6 de el último capítulo de la serie Maliopony Make You Mark, o sea Maliopony Deja Tu Marca como se le conoce acá en Hispanoamérica y bueno, como todos sabemos tuvo precisamente 4 episodios al final de este capítulo precisamente, bueno, el primero se llama la isla de escamas, como sabemos los 6 ponis protagonistas visitan la isla de escamas para decirle a los dragones que unen fuerzas contra Opaline, o sea la malvada licornio pero los dragones no están seguros acerca de si confían entre sí, bueno, recordemos que ahí reaparece Spike el dragón que ahora es más grande, mucho más grande de lo que era la G4 o sea de la serie de la magia y la amistad y bueno, después viene Raíces de Todos los Males parte 1, bueno, de hecho los ponis, los ponis protagonistas necesitan como saber como Opaline se está robando las cutie marks y Opaline no es el único pony y por suerte y rápida se la roba las cutie marks, pero Opaline por suerte no es el único pony que tiene dragones a su lado y bueno bueno, después viene, perdón, ¿dónde me quedé? acá después viene Raíces de Todos los Males parte 2, bueno, entre Alto de Céfiro y el Bosque de la Herradura, o sea, Braily Wood Braily Wood Opaline en una misión de capturar la última de las cutie marks bueno, está en una misión de capturar la última de las cutie marks mágicas, pero con poder de verdad todo vuelve de la amistad, pero no de la fuerza y bueno, recordemos que al final de eso todos los ponis recuperan sus cutie marks y Opaline es derrotada y termina ahí, encerrada eternamente en su guarida que se convierte en un gigantesco árbol y también, así como ella le quitó su cutie mark a casi todos los ponis, a ella también le quitan su cutie mark y así queda derrotada bueno, y el último, que es un especial, el cuarto y último capítulo, no solamente del cuarto y último episodio o sea, el último también episodio de el último episodio de el último episodio de el último episodio de el último episodio de porque como sabemos esta serie ya no sigue más todos los main 6 descubren un portal hacia una hacia un hacia una tierra maravillosa llamada Starlight Reich y bueno, pero los auricornios se esconden algo bueno, como sabemos ahí aparece una villana que se llama Alura que hipnotiza a los auricornios pero como sabemos le quitan un le quitan un un objeto preciado que como sabemos preciado de los auricornios y todos vuelven a bueno, todos vuelven a todos vuelven a dejar su hechizo atrás y bueno y así lo salvan y todo eso y bueno y así termina precisamente este y así termina este este capítulo final con estos cuatro episodios de Malioponi deja tu marca y bueno y además quiero decirles que como ya terminó esta serie quiero quiero también empezar a ver la serie cuenta tu historia de hecho solamente he visto dos capítulos de cuenta tu historia o sea tell you tale y además quería decirles que me encantó demasiado esta serie la serie Malioponi deja tu marca y estuvo super buena todos los capítulos y así ha sido para mí mi experiencia con esta serie que la he visto por Netflix de donde está disponible en la cual está disponible exclusivamente y bueno y ahora me gustaría volver a verla a través de YouTube espero que el canal oficial de Malioponi en YouTube lo publique todos estos todos estos capítulos estos episodios de Make You Mark y bueno y con esto finalmente doy por finalizado doy por finalizada esta reseña adiós camifuera chao